Este es el siglo XXI, en un momento vamos a escuchar las declaraciones de Ramón Durán. ¿Cuáles son las expectativas para este año en el Congreso Nacional? Específicamente cuando hablamos de la aprobación del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior Electoral. Mira, somos muy respetuosos de las normas y los mandatos de nuestro partido. El Partido Revolucionario Dominicano está dispuesto a echar la batalla en el Congreso en favor de la población para que se respete la Constitución de la República. Lo que dice la Constitución es lo que nosotros y el partido no han mandado a aprobar. En ese sentido, ¿harán todo lo posible? ¿Han pensado en negociar con el Partido Reformista Social Cristiano para la aprobación del Tribunal Constitucional o para su modificación en este sentido? No, esto es a título personal. Nosotros no tenemos que negociar con nadie. Nosotros lo que estamos es en beneficio del país y que se respete la Constitución. El Partido Reformista sabrá lo que va a hacer y la patria se lo tomará en cuenta lo que ellos hagan, como lo han hecho hasta ahora. ¿Y cómo está parada esta actitud del Partido de la Liberación Dominicana? El presidente del Senado dice así a carta cabal que no están irrespetando la Constitución. Pero ellos dicen que no la están reprobando, que no la están violando la Constitución. Pero, fragrantemente, se dice normalmente en el artículo 184 que el Tribunal Constitucional es único y va específicamente a cualquier ley, cualquier reaprobación de la Constitución. nosotros estaremos siempre fiel al lado de la institucionalidad, tanto del país y después del partido. Muchas gracias. Acaban de escuchar las declaraciones del diputado Ramón Durán, quien dice que el PRD batallará para que se apruebe el Tribunal Constitucional según manda la Constitución de la República. Para el siglo XXI, Julia Ramírez. Gracias.